que es fuerte el tema, ¿no? Porque, pues sí, la familia política en este caso es sumamente importante, y creo que tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con tu familia? Pues mira, Rocío, desgraciadamente, pues ya no cuento con familia. ¿Cómo? Mis padres se divorciaron, fallece mi padre, y mis hermanos, pues no tengo contacto con ellos. ¿Y tu mamá? Se fueron con mi mamá, justamente de ellos no sabía. O sea, fallece mi padre, yo les comunico a mi madre y a mis hermanos que se presentaran ahora sí que lo que era el funeral, para que justamente nos volviéramos a unir. A lo mejor de, pues de mi mamá lo comprendo. Entonces... ¿Pero por qué te distancias tú de tus hermanos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos son? Son dos hermanos. ¿Y de plano así agarraron? Se distanciaron. Sí, totalmente. Hicieron un bando, tú con tu papá, ellos con tu mamá, y ustedes, hermanos, se distanciaron. Sí, totalmente nos separamos, yo trataba de buscarlos, ahora sí que convivieran conmigo, con mi papá, pero pues era así que ellos decidieron irse con mi mamá prácticamente. ¿Pero tú como hijo no buscas a tu mamá? ¿O tu mamá no te busca a ti? Pues yo creo que no nos vemos, o sea, tenemos mucho tiempo que ya no nos vemos. Entonces Patricia no conoce ni a tu mamá, ni a tus hermanos, supongo. No, no los conoce porque, como te digo, pues sí nos distanciamos desafortunadamente nosotros. Mis hermanos no se han querido poner en contacto conmigo y pues yo por más que traté e insistí, pues no quiso. Pregunto esto porque precisamente Patricia, a quien vamos a conocer a continuación, es huérfana de padre y madre. Patricia y Erika perdieron a sus padres cuando iban a algún lugar en un autobús. El autobús se accidenta y ambos perecen en ese accidente. Esto ocurrió hace 10 años. Patricia entonces tenía 17 años y Erika tenía 15 años de edad. Ambas se fueron a vivir con su tía, quien se encargó de ellas, pero ellas jamás se han distanciado, o sea, ellas realmente se quedaron como familia súper unidas, yo creo que, pues como siempre, porque siempre sus papás también fueron muy unidos, ¿no? Y les enseñaron esa parte de que la familia es muy importante. Sin embargo, pues al no conocer a tu familia, ¿qué pasará por la cabeza de Patricia? A ver, producción, por favor, adelante, Patricia. Cuando conocí a mi marido, nunca pensé que le molestara tanto a mi familia. Mi marido cada vez saca más sus traumas que trae desde su infancia. Yo no tengo la culpa que él no haya tenido una buena familia. Gerardo cada vez se vuelve más amargado, ya no lo soporto. Más fuerte de lo que yo pensaba. Así es, Rocío. O sea, que ya no estás enamorada. No. ¿No estás enamorada? No. ¿Y por qué no se lo has dicho? Pues porque nos hemos encontrado con el conflicto de mi hermana. Ajá. O sea, creo que en este momento de mi relación es más importante mi hermana que esto. ¿Cómo? O sea, no nos ha dado la oportunidad. Él todo el tiempo está con el tema de mi hermana. Está enojado, frustrado, desesperado. Pero ¿y no crees que tiene un poquito de razón? Sí, sí la tiene, en parte. ¿En qué le das tú la razón? En que tiene razón que la mayor parte del tiempo la paso con mi hermana. Pero el tiempo que yo estaba con él, él también se iba que a jugar, que a esto, pero él nunca jamás sacó eso al tema. O sea, en ningún momento lo sacaste, no dijiste que te ibas a jugar. No dijiste que en algún momento yo te encontré mensajes. O sea, no dijiste nada con otra persona. ¿Mujer? Sí, mujer. En ningún momento sacó nada. Pero ahora sí le importa el tema de mi hermana, porque mi hermana está embarazada. Desafortunadamente, yo siempre me he hecho cargo de mi hermana desde que mis padres no están. Desafortunadamente. No, afortunadamente, perdón. Estoy a este... Digo, es que yo simplemente escucho. ¿No? Este, estoy con mi hermana, pero este, a él le molesta eso. Este, ahorita... ¿Tú crees que le molesta eso o tú crees que le molesta el exceso de tiempo que le dedicas a tu hermana? Pues en estos momentos ya pienso que le molesta. ¿Qué? Porque, que estoy con mi hermana. Porque hasta mi hermana le ha reclamado. Que porque está en la casa, que, o sea, yo la invito a comer. A ver, de... Vamos a suponer un miércoles. Ok, por favor. Tú sales a trabajar. Sí. ¿Tu hermana trabaja? No. ¿El esposo de tu hermana trabaja? Sí. Ok. Si un miércoles está o llega tu hermana a tu casa, ¿cuánto tiempo pasa ahí? Alrededor de cinco horas, seis. Ok. Eso es mentira, Pati. Se la pasa todo el día. No, no es mentira. Se la pasa todo el día. Bueno, si ella trabaja, no puede pasar todo el día ahí. Ahora, cinco o seis horas es bastantito. Sí. ¿Qué tan prudente es tu hermana como para respetar el espacio o los tiempos en los que llega tu marido de trabajar y ella poder decir, bueno, con permiso, buenas noches, me dio gusto verlos y despedirse? ¿Qué tan prudente es? ¿Respeta esos tiempos? Sí, sí los respeta. ¿Segura? Sí, pero últimamente no los ha respetado porque él se ha puesto muy grosera con mi hermana y tanto con mi hermana, con mi cuñado. ¿Y quién los ha respetado? Gerardo. ¿Gerardo o tu hermana? O sea, la casa es de Gerardo y tuya. Sí. Entonces, ¿quién se supone, según tú, tendría que respetar sus espacios? Mi hermana. Y no los ha respetado. Se la pasa todo el día ahí metida. No. Ella trabaja, yo trabajo. Yo llego, me voy, me voy, desayuno y ahí están desayunando con los otros. Regreso ya cansado en la tarde-noche y siempre están ahí. Tienes que ir a trabajar, yo me tengo que ir a trabajar. O sea, ¿ustedes realmente tu hermana desayuna en tu casa? No. Se la pasa todo el tiempo ahí, papi. Cuando se llega a quedar porque vivimos lejos. Y ellos viven... No, no viven tan lejos. Bueno, pero se quedan a dormir ahí en la casa a veces. Pero ¿por qué si tienen casa? Sí, yo lo entiendo, Rocio, que tienen casa. Ahora, ella duerme en la cama que tú compartes con tu marido, lo cual quiere decir que ocupa un espacio que es de tu marido o que era de tu marido anteriormente. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que eso es normal? No. ¿Y entonces? Déjame ir a un consejo.